Oh, que me amas Y a tu, pa' él, va a morir Y a tu, pa' tú, pa' tú Y a tu, pa' tú te daño Y a tu, pa' tú te daño Llévame a tu barrio, al lugar secreto, para estar aquí Que me hagas como tú, me encuentre en él en sí Me encuentre en él en sí, me encuentre en él en sí 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 Llévame a tu barrio, al lugar secreto, para estar aquí Que me hagas como tú, me encuentre en él en sí Me encuentre en él en sí Que me hagas como tú, me encuentre en él en sí 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!